Y la ciudad de Nueva York ha decidido copiar a California y así poder ayudar a los indocumentados que en estos momentos lo han perdido todo por la pandemia. Una ayuda de 200 millones de dólares repartida en pagos de hasta mil dólares. También en la Gran Manzana, desde esta noche es obligatorio el uso de mascarilla. María Vargas Pío nos pone al tanto. Así es, Nicole, muy buenas tardes. Hoy ya entra en efecto el uso obligatorio de las mascarillas para que todos los neoyorquinos se cubran la nariz y la boca cuando estén en lugar público, cuando no puedan mantenerse a seis pies de distancia de otra persona. El gobernador dijo que no penalizará a nadie, que cada distrito local tome esa decisión. Sí le dijo a los negociantes que ellos tienen el derecho de no dejar entrar a nadie a sus establecimientos si no cumplen esta orden. Incluso le sugirió que pongan un letrero con ese requisito en sus negocios. Por otro lado, el alcalde de Blasio anunció un fondo de 20 millones para ayudar con cheques a inmigrantes sin importar su estatus migratorio. Como sabemos, los indocumentados no se pueden beneficiar del cheque que ha enviado el gobierno y que ya comenzó a enviarlo. Pero este nuevo programa va a ayudar a inmigrantes solamente que vivan aquí en la ciudad de Nueva York, no para todo el estado. Este fondo le va a ser facilitado a través de organizaciones. Le pagará 400 dólares a una persona, 800 para parejas o padres solteros con hijos y mil para familias integradas por varios adultos y niños. También habrá ayuda para los inmigrantes para que ellos se beneficien de otros servicios y programas. Aún se desconoce la fecha en la que el dinero será distribuido, que como recalcamos será a través de organizaciones. Nicole, hoy también se abrieron tres nuevos centros para hacerle la prueba de coronavirus a comunidades de bajos recursos. El plan es que se hagan alrededor de 2 mil 400 pruebas a la semana. Aquí en Queens, el condado más afectado, donde van más de 36 mil 200 muertos, se espera que el lunes se abra un nuevo centro. Es la información que tenemos desde la ciudad de Nueva York. María Vargas Pión de regreso contigo al estudio. María, muchas gracias. Y sabemos que el virus no discrimina y por eso todos necesitan ayuda. María Vargas Pión de regreso contigo al estudio.